Actor en espectáculo Ojo Mientras convocamos a Diego Peretti para que haga entrega del premio Les cuento que quien ha ganado es Rolly Serrano También por su trabajo en Venecia Bueno, antes que nada gracias a la gente que creyó en mí Para este personaje que solamente a veces siento que te toca una sola vez en la vida Gracias, te agradezco a mi esposa que ha soportado todos estos tiempos de trabajo Te amo, a Dante que me está mirando A mi hermana, a mi sobrino A toda la gente que me respeta sobre todo Y quiero decir algo que a lo mejor empañe un poco mi alegría esta noche Yo me siento muy orgulloso de ser actor de Teatro Off Y de recibir un premio de Teatro Off Porque me siento compañero y compartir con todos los off de este país Que día a día, desde la mañana hasta la noche Con cada momento de su sueño Tratan de trabajar para cumplirlos Sin recibir apoyo de ningún lado Porque ese sueño hace posible que vivamos mejor En todos los ámbitos Y algunas personas que son los responsables de distribuir los dineros Para que la cultura sea mejor Para que la salud sea mejor Para que la educación sea mejor Les quiero decir algo Dentro de un año, señores Están despedidos Gracias a todos Gracias